¡Suscríbete al canal! Y bueno, sí, se supone que son así tipo como los Sharpies, o sea, son permanentes, pero son de la marca de James Perky y bueno, estas traen 12 y estas las encontré en Ross y me costaron $4.99, dice aquí que según cuestan $8.00 normalmente, a mí me costaron $5.00 porque las compré, como les digo, ahí en la tienda de Ross y bueno, pues sí, traen 12, así que vamos a estarlos abriendo. No, jamás he usado esta marca. La verdad es que cuando encuentro así como artículos escolares de este tipo en Ross, la verdad, no me gusta mucho comprarlos a menos que sea una marca que ya conozco. Porque a veces funcionan, a veces no funcionan. En esta ocasión, pues voy a ver si funciona. Lo que sí compro mucho son como por ejemplo, como las pinturas, o no las pinturas, como las paint palettes, como las paletas para pintar. O también así cosas así como por ejemplo, cuadernos para dibujar, cuadernos de dibujo, agendas, ese tipo de cosas sí las compro. Pero lo que son así como colores y plumas y ese tipo de cosas no me gustan porque luego he comprado y no me salen buenas. Entonces espero que esto sí salga bueno porque la verdad es que estoy súper emocionada de probarlas. Ya que son, se supone, marcadores metálicos. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a abrirlos, vamos a ver qué tal. Y pues aquí tengo mi libro, este, o bueno, mi cuaderno este de Ojuju. Voy a calarlo. Y tengo también un librito aquí en negro también para calarlo con papel negro, a ver qué tal. Pero bueno, sin más ni más, vamos a abrirlos y vamos a ver si están buenas o no. Así que si las llegan a ver, si están buenas, las compran y si no, pues ni se gasten sus dineros. Y bueno, pues aquí está. Y son estas y vean, vienen, pues muchos colores. Vienen, son iguales estas. Al parecer es bien dos moradas, se ven exactamente iguales. Ok, eso ya está. Y creo que vienen dos estas también. Sí, también son iguales. Ni cuenta me di cuando las compré. Esas son iguales. A ver, esas ya sí son diferentes. O sea, viene una en plateado. Viene un color cobre. Viene una en dorado. Viene una azul. Viene una aqua, una verde, una roja. Y una en naranja. Pero estos dos son iguales y estos dos son iguales. No creo que sean diferentes. Yo los veo exactamente iguales. Sí son iguales, definitivamente. Pero bueno, si están bonitos los colores, pues está bien. Pero si no, vamos a ver. Ok, eso aquí tengo ya toda mi lista. Y vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar de aquí para allá, ya que esos dos son iguales. Ok, eso vamos primero con el naranja. Y vean, es así. Tiene el chip así como marcador. De hecho, se parece mucho al formato a los Sharpies. Si bien es muy parecido, nada más que esto, pues está como más gruesito, más gruesito esto de aquí. Pero la forma es muy parecida. Vamos a ver por dentro. Sí, vean, es muy muy parecido el formato. Este obviamente ya luce mucho, por eso está ya redondito. Pero sí, son muy muy parecidos. So, comparado a un Sharpie. Y bueno, vamos a ver. Ok. Hacer un corazón. Ok. Yo no lo veo nada brilloso. Ahora vamos con este. Ok. El verde. Yo no los veo absolutamente nada metálicos. Bueno, este sí. Este sí. Ok. Este sí está metálico. A ver. Palmeiras cuando pintó, porque creo que ya ni siquiera. A ver. Este, que es un como agua. No los veo metálicos. En lo absoluto. Están bonitos. Pero no los veo metálicos. Al dorado sí se ve metálico. A ver. Es que. Como que los veo metálicos. Pero luego. Cuando ya se secan. Como que ya no están metálicos. No sé si me entiendan. Ok. Ahora el bronceado. Sí. Es que. Es que vean. O sea. Cuando pinto. Sí se ve metálico. Pero luego ya después. No lo veo metálico. No sé. No sé si ustedes lo sigan viendo metálico. Este se ve muy bonito. El plateado. Ahora vamos con este. Que es el. Como rosa. Ay. Este está feo. Tiene hasta como. Como una línea. No sé. Tiene como que mancha este. Vean. Se fijan. Tiene así como gris. Será. Como la tinta metálica. Este. Que pienso que es igual. Sí. Esta vez lo correcto. Es exactamente igual. Se hubieran dos de ese mismo color. Y está feita. Está feita. Hubiera estado bonito. Si no tuviera eso. Este. Que les digo que marca así como gris. Y ahora el morado. Ok. El morado. También se le ve eso. Vean. Está como. No estaba viendo nada. Perdón. Pero vean. Se ve así como. Morado oscuro. Y también tiene así como. Eso. Como. Como líneas. En. Plateado. Como grises. O plateadas. Y bueno. Lo último. Este pintó mejor. No se le ve tanto. Lo. Así como ese. A lo mejor. Tengo que moverlo. No. Estos no son de esos. De que se mueven. Ay no. No entendí nada. Ya no entendí. Pero vean. Esos son los colores. O sea. Están. Bonitos. Bueno. De hecho. Creo que sí. Creo que sí. Sí se ven un poquito metálicos. Pero siento que. Como que. Estos son los que se ven metálicos. Pero vean. Tienen como. Como que se ve. Lo. Lo. Plateado. En este. Inclusive. Se supone que este. Es un bronceado. Pero si se fijan. Se ve así como. Como líneas en. Plateado. Ay no sé. Está raro. Y esos no tienen. De un metálico. No tiene nada. A ver. Ahora vamos con. Este otro cuaderno. Vamos a intentar. A ver. Si aquí. Logramos algo. No. Absolutamente nada. No. Ah. Este sí. Este sí. Pinta súper bonito. Sobre el. Este verde sí funcionó. Les digo que estos. Desde acá. Se ve que no son metálicos. Y vean. Acá. O sea. Igual. No. No se ve nada. Este. A ver. Más o menos. Pero no. Me gusta más este otro verde. Claro. El azul. Es que. No sé si en la cámara. Lo le están captando. Mejor. Yo. Los estoy viendo aquí. Como que en persona. No sé si era la luz de la cámara. Pero aquí en persona. Como que. No se ven. Mucho. No se notan mucho. A este sí. Este sí. Vean. Este sí. Vamos a ver este. No. En lo absoluto. El plateado. Esperemos que el plateado no nos falle. Ah. El plateado sí funciona. Sobre el plateado. Y el dorado sí. Este no creo que vaya a funcionar. No. En lo absoluto tampoco. Este lo intentamos porque es igual. Y ahora vamos con los morados. Y tampoco. A ver. Bueno. Es más o menos. No. De hecho sí. El morado creo que sí se. Sí. Sí. Sí se alcanza a ver. No sé. Creo que nada más el dorado. El plateado. Y el verde. Este son los que se ven más. Los demás. O sea. Sí se ven. Pero no se desprecia mucho el color que es. Nada. Creo que los únicos que utilizarían más así. Como en este tipo de papel. Serían estos dos. Pero. Y a lo mejor no es que ni este. Este no me gustó mucho. Menos que el plateado y el verde. Estos son los únicos. Y bueno. Acá. Igual. No. No siento yo que estén tan bonitos. Y plateados. Yo diría que nada más son estos. Y este no me gusta porque se ve así como mucho el plateado. Sobre el. Sobre el color. Estos no los veo metálicos. Al menos en el papel. No sé cómo los están viendo ustedes. Pero yo aquí los estoy viendo en persona. Y no se ven metálicos en lo absoluto. Este a lo mejor un poquito. Este verde. Sí un poquito. Estos dos no. Estos no. Estos un poquito. Este y este sí. Estos no. Estos diferentes. Estos están bien feos. Estos se ven feos. Además se ve como un rosa sucio. Porque vean. Se quedan como las marcas así. En gris. Y este pues está. Ok. Como que. Decente. Pero. Definitivamente. Estos de James Burke. No los volvería a comprar. Estoy súper decepcionada. Pensé que iban a estar así como que súper bonitos. Y la verdad es que sí me. Sí me llevé una decepción. Porque no eran lo que esperaba. Aunque bueno. Ya ni siquiera debería decir eso. Porque en realidad. Les digo que no es la primera vez que me pasa. Y he comprado productos ahí en gris. Así de. De arte. Y la verdad es que. No tengo mucha suerte con los. Productos de arte de ahí. En cuanto a marcadores y así. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Esa marca definitivamente. No tache para James Burke. No me gustó. Si ustedes han probado. Esa marca antes. Déjenme saber. Si. Qué. Qué. Fue lo que probaron. Y si les gustó. No les gustó. A mí la verdad. No me gustó en absoluto. Pero pues. No sé. Déjenme saber qué piensan. Pero también. Hay que considerar que costaron cinco dólares. No es como que me costaron súper caros. No es también que puedo superar la verdad. Por cinco dólares. Pero por lo menos. Sí que funcionaron un poquito mejor. Siento yo que por cinco dólares. No es como que me fui al dólar y los compré. Se supone que cuestan ocho dólares. Y por ocho dólares. Yo hubiera esperado algo un poquito mejor. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.